Familias afectadas por el incendio ocurrido la mañana de este lunes en el barrio Santa Ana recibieron el respaldo solidario del gobierno sandinista con materiales para reconstruir sus viviendas. La alcaldesa, compañera Reina Rueda, visitó a las familias y le transmitió el mensaje de solidaridad del presidente, comandante Daniel Ortega, y vicepresidenta, compañera Rosario Murillo. Por orientación siempre el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, eso nos facilita el modelo que impulsa nuestro buen gobierno, nos ayuda a tener a las familias en tiempo y forma, la dirección de bomberos, la alcaldía, la promotoría solidaria, y bueno, son momentos bien tristes, realmente la pérdida de tres viviendas, las familias en peligro, pero aquí lo más importante hay que darle gracias infinita a Dios que no hubo pérdidas humanas, eso sería para nosotros doloroso, el susto que ustedes vieron, las angustias, es por eso que nosotros, pues parte de la seguridad de las familias es estar pendiente, nosotros como gobierno municipal, pero sobre todo esa orientación permanente del comandante Daniel, en nombre de él y de nuestra vicepresidenta, estamos aquí atendiendo desde el primer momento, pidiéndole a Dios siempre que nos dé esa fuerza, de esa vitalidad, ese amor entre nosotros porque somos hermanos y estamos aquí para apoyarla en lo que ustedes necesitan. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y que siga siempre el presidente de la república preocupándose por lo que más necesitamos. Fueron cinco viviendas afectadas, de esas cinco viviendas, tres totalmente pérdidas, pérdidas totales y dos semidestruidas, es por eso que el día de hoy vamos a entregar ya el material para la reconstrucción de las tres viviendas y dos planes techos para las dos que están semidestruidas, y aquí estamos diciendo presente a la familia. Le agradecemos a nuestro presidente, de verdad, que nos apoye, claro, obvio, sabemos que tenemos un presidente que siempre está con los pobres. Le agradecemos mucho a nuestro comandante Daniel Ortega por la ayuda que nos está apoyando, no solo a nosotros, sino que a todas estas cinco personas que han perdido todo por completo. Y ahora pues yo les agradezco a ustedes y a todos pues que están aquí presentes, gracias, yo les doy, y si Dios me les va a ayudar más para poder dar más ayuda a las que más necesitan. Pues yo les doy muchas gracias a la alcaldesa y al presidente Daniel Ortega y a la señora Rosario porque nos está apoyando con las casitas solidarias y pues gracias por Dios, por darnos la vida primeramente y pues lo material pues con la ayuda de Dios ahí vamos al suave. Le doy gracias al comandante que nos mandó ayuda rápidamente porque vinieron y lo único que me dio fuerza fue para ayudarle a mi sobrina, a mi cuñada, a los niños, pues más que todo, porque el niño me siguió cuando me fui a echar agua por el patio y estaba en mi cama viendo las llamas así. Entonces cuando yo ya busqué ya no lo había visto y el papá lo fue a sacar de mi cuarto. Pero gracias a Dios nos perdimos todo, pero aquí estamos y gracias por la ayuda que nos están dando todos. La juventud sandinista se sumó al acompañamiento en el traslado de los materiales. Kenia Duña, Multinoticias.